Hemos hablado de la construcción de la marca y ahora sería importante ver, pues bueno, si estoy construyendo la marca correctamente, si le estoy dando valor a este intangible, ¿cómo me va a ayudar a rentabilizar mi negocio? Y es importante esta perspectiva porque es una forma distinta de ver cómo podemos rentabilizar el negocio y cómo podemos sacar provecho de este intangible. Un dato importante es que de acuerdo al Foro Económico Mundial, el valor de una empresa, el 40% constituye a la marca. Entonces, si tú construyes correctamente una marca, le estás dando mayor valor a tu empresa y eso evidentemente se traduce en rentabilidad. Otro dato importante es que muchas veces buscamos la rentabilidad al exterior, pero no vemos que también podemos generar rentabilidad al interior. Si nosotros construimos adecuadamente una marca y enamoramos a nuestros colaboradores a partir de este sentido del propósito de lo que implica trabajar en esta marca, tenemos grandes beneficios. Número uno, 88% mayor productividad. O sea, las personas que son felices en su trabajo, que se sienten identificadas con una marca, son 88% más productivas. Otro factor importante es que al tener colaboradores enamorados de un sentido de propósito y de un objetivo y una misión, pues ya ni siquiera tienes trabajadores, tienes gente colaborando por una vocación. Y eso puede ayudar a triplicar los ingresos de tu empresa. Y un tercer punto en esta cuestión interna, disminuye 50%. Personas felices en su trabajo y personas enamoradas de una marca ayudan a que se disminuya en 50% la rotación en una organización. Y si sacamos cuentas, y aquí los empresarios que nos estén escuchando de tu auditorio, podrán entender los altos márgenes de costo que implica la rotación. Y entonces esto es una forma de rentabilizar también a la empresa, tan solo enamorando a los colaboradores de un sentido de propósito. Y por último, una reflexión que yo quiero hacer, que es una reflexión personal, pero considero que va muy de la mano. En México, según el Inegi, el 75% de las empresas no pasa de los dos años. Y esto es un tema muy alarmante porque estamos hablando de que son grandes esfuerzos que no perduran y no trascienden. Y por otro lado, tenemos la estadística de que 87% de los emprendedores o empresarios que levantan un negocio no lo hacen con una estrategia de marca detrás, sino que van improvisando y tomando decisiones al vapor. Yo personalmente creo que está muy, muy relacionado esas dos estadísticas. Si los empresarios vieran la necesidad y la obligación, porque ya no es una necesidad, sino la obligación de sacar proyectos que vayan con una estrategia de marca detrás, estoy seguro que estas estadísticas se podrían cambiar y estaríamos hablando de otro panorama en México.